El actor originario de Teapa Tabasco Humberto Dupeirón cerró la última temporada de El Gorila en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque en la Ciudad de México. Durante cada escena que envuelve en un total de 90 minutos, el tabasqueño se entrega a su público que cada noche lo acompañó y se deleitó con su gran interpretación. Me pusieron el gorila para llevar a la gente al circo. Ahí empezó mi carrera, trabajando en el circo. El primer actor tabasqueño se despide del montaje de esta exitosa historia y representativa en su trayectoria para emprender otros proyectos.